¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque he descubierto que soy mucho mejor Me estaba pudriendo en esa habitación Seguir mi camino es lo que tengo que hacer Me lo prometí cuando volví a nacer Tengo las maletas hechas y nada que perder No dejé fuera los recuerdos, los olvidé ayer No estoy dispuesto a ver morir otro atardecer No quiero ver ni lo que pudo ser Porque has descubierto que soy mucho mejor Me estaba pudriendo en esa habitación Seguir mi camino es lo que tengo que hacer Me lo prometí cuando volví a nacer Volví a nacer Porque has descubierto que soy mucho mejor Me queda pequeña esa habitación Seguir mi camino es lo que quieres hacer Pero ya estoy lejos porque he vuelto a nacer He vuelto a nacer He vuelto a nacer Seguir mi camino es lo que quieres hacer Lo prometí cuando volví a nacer 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 Yo mi camino es lo que yo Leo Lo prometí cuando volví a nacer Lo prometí que York a tu cruz y volar, extenderme sobre todo lo demás, ser una fuerza, polvo de estrellas, un brillo intenso que nunca se apagará. Música Estallar y volar Extenderme sobre todo lo demás Ser una fuerza Como de estrellas Un brillo intenso que nunca se apagará Debes ser tú quien de color Si no ves a tu alrededor Debes hacer valer tu luz O depender será tu cruz Ser una fuerza Ser uno de estrellas Un brillo intenso que nunca se apagará California ¡Gracias! Aquí las playas son de piedra Pero siempre brilla el sol Este paseo luz de estrellas Que rompieron mi corazón En el ancla hay mil recuerdos Que no paran de girar Sube al faro que haya esperado La infinidad del mar Y si tengo que volver A volver a empezar Quiero que sea este lugar Que me vea estallar Siempre hay una primera vez Y una última también Quiero que me encuentre aquí A cincuenta metros del mar A treinta grados a la sombra Se hace difícil pensar Pero a veces nada importa Como para pasar De las olas de la tabla De las chicas o quedar Para salir con los colegas Y volver a respirar Y si tengo que volver A volver a empezar Quiero que sea este lugar Aunque me vea estallar Siempre hay una primera vez Y una última también Que me encuentre aquí A cincuenta metros del mar Y si tengo que volver A volver a empezar Quiero que sea este lugar Que me vea estallar Siempre hay una primera vez Y una última también Quiero que me encuentre aquí A cincuenta metros del mar Quiero que sea este lugar Quiero que sea este lugar Y que me vea estallar Siempre hay una primera vez Y una última también A cincuenta metros del mar ¿Qué tal el apóstico? Nos mola Nos mola porque Muchas veces La posibilidad de hacer Un concierto eléctrico Es muy reducida Cada vez hay más problemas En más bares No solo con eso Os cambiáis el nombre Y de hacer face covers Tengo enchancola Un tributo A la banda suelta Que bueno Lo hicimos en principio Porque cuando estuvimos grabando Con Chose Él estaba con el rollo Del tributo a Fee Fighters Y dijo Estaría guapo Si nos montamos a dos puntos Y nosotros dijimos Alguien le hacemos un tributo Lo echamos a Gustavante Sí Pero era muy difícil ¿Cómo se compagina? Una ya se compagina mal Solo con la vida Y nos gusta complicarnos la vida Y no tenés tiempo No sé La verdad que los conceptos de tributo Tampoco los buscamos mucho Como hacemos con Alibornia Los tributos van un poco saliendo Por circunstancias O que nos invitan Entonces cuando sale eso Pues lo ensayamos antes La semana antes La dos semanas antes Cuando se puede Lo preparamos A ver si nos enseñas un tributo ¿No? Es que damos una vuelta ¿Damos una vuelta? Vamos a dar una vuelta La furgo la utilizamos Aparte de Para irnos de conciertos Para secuestrar gente Una anécdota Una vez Era así una vez Un grupo de ninjas Así con trajes tristes La idea era salir un día Que no era carnaval Ni nada de eso La idea era mi cumpleaños ¿Le cantabas un cumpleaños feliz corto A la abuela o qué? Venga va Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Vamos a un sitio A aparcar para beber y tal A un barrio así Al bajar Seis encapuchados De una furgoneta Con los cristales tintados La gente de los balcones Se cagó en Dios Y encima Se asustó Y aparecieron Ocho coches de la policía nacional Fue el chalecos antibalas Derrapando Diciendo madre mía Aquí la locura Y nosotros así con el cuarto Nos vieron ahí Y nos dijeron Pero vosotros Esto es un cumpleaños Y después que dijo Y os cambiasteis de nombre Creo que los resúmenos Es que han cambiado tantas cosas Que tenía que cambiar el nombre También para Porque estábamos haciendo algo Para nosotros Que nosotros sentíamos Que empezaba de cero Los últimos cuatro Que quedamos De todos esos miembros Dijimos vengamos a hacer una cosa nueva Con los cuatro que somos O sea los que no queremos trabajar Ni hacer nada serio Pero empezáis fuerte Menos de un año aún Sí, sí Vamos Creo que menos de un año Y claro Con las ventajas De haber tenido ya la experiencia De un grupo previo Y de aprender un poco De los errores Y de las cosas Ya os han citado Como las mejores bandas De rock alternativo Bravo, bravo Sí, sí, sí Fue una grata sorpresa Sí, la verdad No lo esperábamos Ni mucho menos No Fue un descubrimiento así En Google ¿Qué coño? Sí, sí Tiene que ser esto O sea en diciembre Así de regalo de Navidad Ahora que estamos hablando del nombre El nombre en sí viene de Albir Y obviamente California Y ahora estamos dando una vuelta por el Albir Que como veis Hay muchas palmeras Así al estilo California Mucho sol Sin Chose Sin Chose no somos nada Chose, te queremos mucho, tío Es un grande Ya lo conocemos hace tres grabaciones O sea, con Somnice Hicimos una maqueta y el disco Cuando ya estaba Luis El batería Y la verdad es que cuando decidimos retomar un poco el rumbo Pues lo primero que pensamos también fue en ir allí Compartimos escenario también con él Con el grupo de tributo a Milen Colín también Y hacemos covers y se sube a cantar Y así que en adelante Sí, muy romántico todo Oye Martín, tío, vamos a decir la verdad La madre de la loba Pues mira, mi madre Vamos a decir la verdad Luego, luego ¿Estás grabando? Bueno, la verdad La verdad Lo siento Acabamos de cagar todo Toda la entrevista Este es un poco tan bonito Recortado Mira aquí que bien está Me ha dado una vuelta Segunda vuelta Chachán Bueno, dentro de la familia de la gente que vamos haciendo poco a poco Está también Coque Coque Navarro Que nos ha ayudado con el diseño de las camisetas Del disco Muy contentos Y la gente nos lo dice Así que gracias también a él María Narváez Narvish Fotográfico ¡Ah, sí, sí! ¡Puede mía! Tenemos una más en la crew Que es nuestra fotógrafa oficial Sí, más Narvish Fotográfico ¡Hemos llegado! 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 Gracias por ver el video.